...tampoco. Le ofrezco la palabra al diputado Pepe Audo. Gracias, presidente. Yo me limitaré a cinco minutos porque tengo que ir a la Comisión de Hacienda. No quería dejar de decir un par de cosas. La primera es un reconocimiento franco a la disposición del ministro. ¿Y por qué hago este reconocimiento? Porque marca una diferencia con lo que hemos estado habituados durante estos dos años. En primer lugar, por la disposición al diálogo previo a la elaboración de un proyecto. Es decir, a generar el clima adecuado previo al envío de una iniciativa del Ejecutivo a este Parlamento. Y eso tiene mucho mérito. Y en segundo lugar, por la disposición a acoger los planteamientos transversales de los distintos diputados de regiones, de las distintas bancadas, para que finalmente encuentren satisfacción, por supuesto, en la medida de lo posible y razonable, los planteamientos hechos por los diversos parlamentarios. En segundo lugar, quiero destacar que este es un momento en que transversalmente y más allá de debates, como decía el diputado René Manuel García, se reconoce un hecho irredarguible. No es concebible un sistema de transporte integrado en una gran urbe sin subsidio público. Y ese reconocimiento está explicitado por todos los sectores políticos y está concretado en una ley de carácter permanente. Tercero, yo quiero clarificar para los televidentes, seguramente, porque todos aquí han de entender, que este proyecto de ley no allega recursos adicionales. Lo que hace simplemente es convertir en permanente aquellos recursos que aprobamos en 2010 como una ley provisoria. Y eso que es provisorio se convierte en permanente por un periodo de tiempo mucho más prolongado. Y tercero, se define una manera distinta de orientar los recursos de la ley espejo. De modo que tiendan a ir en el tiempo progresivamente orientándose al subsidio de la tarifa, en primer lugar. Y en segundo lugar, dejen de constituirse en inversiones sustitutivas de las inversiones que han de hacer otros ministerios. Y vayan, lo decían varios parlamentarios, a llegar recursos adicionales que incrementen la calidad y modernidad del transporte. O, derechamente, rebajen tarifa. Porque, como se sabe, hay dos maneras de rebajar tarifa. Una, derechamente, rebajando la tarifa. Y la otra, elevando las condiciones de calidad del transporte sin elevar tarifa. Que equivale prácticamente a lo mismo. Y en algunos casos se puede hacer una cosa y en otros ha de hacerse la otra. En tercer lugar, lo que es muy importante, el Ministerio ha adquirido la posibilidad de subsidiar tarifa. No solo en los servicios concesionados, sino en aquellos servicios no concesionados. Y esto es muy importante porque la concesión de un servicio no es siempre la mejor solución. Pero eso va a permitir que el Ministerio llegue a acuerdos con determinadas empresas o líneas que sirven un determinado trayecto, estableciendo condiciones de calidad del servicio o de precio del servicio o determinadas prestaciones a cambio de algún tipo de subsidio. Quiero finalmente decir que la entrega de estos recursos, por permanente que sea, es de todas maneras contra eficiencia del Transantiago. Porque aunque el diputado René Manuel García probablemente estará más contento si el Transantiago sigue funcionando mal, obviamente, porque seguramente habrá que pedir más recursos y como hay ley de espejo, René Manuel García en su distrito recibirá más recursos. Pero lo que estamos haciendo hoy día lo entendemos nosotros como definitivo. Es decir, se hace contra efectividad, contra reducción de la evasión, que felizmente hoy día es a cargo de las empresas concesionarias y no del Estado. De modo que las empresas están estimuladas a reducir la evasión y no como ocurría previamente. Es decir, a mí me parece que es muy importante que el Ministerio tenga claro, y para la historia fidedigna de la ley, como dice nuestro querido colega Ortiz, es muy importante que se señale aquí que es muy buena la ley espejo, es muy buena que toda esta compensación vaya a subsidio de tarifa, pero es absolutamente indispensable que estos recursos que se están consagrando acá por un periodo muy largo de años, que van a subsidiar la tarifa de Transantiago, se hagan contra eficiencia, contra calidad de servicio, contra aproximación sucesiva de la oferta y la demanda, de manera que calcen como un guante las necesidades de los usuarios y la calidad del servicio que se les presta. Y nosotros estamos aquí haciendo un voto de confianza al Ministro Errazuriz para que consiga, en el periodo que le queda, que es la mitad de su periodo ya, continuar incrementando la calidad del servicio, el acomodo de las líneas a las necesidades de las personas, en fin, la renovación de contratos que hagan recaer sobre las empresas, el estímulo a producir un mejor servicio, de modo que podremos decir en el futuro que tenemos un servicio de transporte integrado con índices de satisfacción comparables, razonables y comparables con otras urbes del país, porque visto en perspectiva, es evidente que una conurbación como Santiago o la región metropolitana necesitaba un servicio de transporte integrado. Obviamente aquí se cometió un error conceptual, feroz, yo diría un error ideológico inaceptable, que fue pensar que se podía hacer sin subsidio público. Y ese error ideológico fundamental está siendo reparado de manera definitiva hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pepe Aude. Se encuentra en la tribuna de honor don Tito Alarcón Núñez, él es presidente de la Junta Vecino Número 7, Fernando Santibán, son de Valdivia, se encuentra acompañado de su familia, y el diputado don Alfonso Durresti nos ha pedido hacerle un reconocimiento público, ya que fue elegido de manera unánime por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos como el mejor dirigente por su trayectoria y por su compromiso. Muy bienvenido y muchas felicitaciones. Gracias, diputado. Muchas gracias.